Hola a todos y todas, hoy os traigo la caja literaria Bookish del mes de junio y vamos con el vídeo. Bueno, tengo aquí la caja, vamos a abrir, ya sabéis que a mí lo de abril siempre me cuesta, a ver, si te he abierto aquí o algo, así mejor. Bueno, supuestamente venía en alguna caja una entrada para un evento en Cantabria, no sé si me habrá tocado a mí, a ver, bueno la caja es esta, viene así con esta cintita, viene así, creo que lo podéis ver. Y dice, el tiempo para leer como el tiempo para amar dirá tal tiempo de vivir. Y luego, bueno, dice aquí para María Monserrati, dice, no pasa cada día que encuentres a alguien con el mismo tatú que tú, solo quiere decir que los dos molamos igual. Elena se ruborizó y se llevó una mano a la vajilla, y yo me di cuenta de que la chica me gustaba, si no de forma sexual y romántica, por lo menos en plan, he encontrado a un aliado en este mundo cruel. Me acerqué a ella para ponerla en mi torpe manazo encima del hombro y curarla de sus heridas mediante la bendición doble de un viaje en el tiempo y lo cargó. Vamos a ver, bueno, vais a verlo vosotros antes que yo, es así, a ver, viene con esto, es una postal, que es de Fran Velasco, edición limitada, dice Explore the Wall, ahí lo podéis ver bien. Y bueno, vamos a ir sacando, aquí viene un sobre, que bueno, creo que cuenta un poco de la bookies, así, a ver qué dice, dice antes de empezar, aquí se viaja en el tiempo literalmente, y no es un spoiler porque la primera línea ya queda claro que Daviau nos está invitando a un trip alucinante, y nosotros vamos con ella, faltaría más. ¿Pero es ciencia ficción? Un poco, pero no olvides que en bookies nos especializamos en libros inclasificables. Amor se escribe con H de humor, luego pincha Amor, grandes temas... A ver qué más habría por aquí. Me dice, hola María Monserrat, nuestra emoción es buscar para ti un libro entre mil, un título único por excelente, por extraño o todo a la vez, y este mes estamos seguros de que lo hemos clavado. Lene Cal es una novela con el ritmo ágil de una sitcom, aires de ciencia ficción y toneladas de humor, romance y música underground. Fascinante y gamberra, la ópera prima de la inclasificable moda Viau, no se parece a nada que hayas reído hasta la fecha. Algo así, cómo no, solo cabe en una publicación de Blackie Books. Con semejantes perlas siempre nos recuerda por qué nos enganchamos a esto de leer, por qué nos divierte y el único límite es la imaginación. Bueno, dice más cosas, pero bueno. Bueno, trae un petacetas que se me ha caído. Y aquí viene el libro, que como ya adelantaban, es Lena y Cal, una novela de moda Viau, viene así en tapadura, de Blackie Books. No es que yo sea muy devota de esta editorial. Tiene 305 páginas y a ver qué está el libro. Y bueno, hasta aquí el unboxing. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta o suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.